La verdad acerca de Dios y Cristo aunque los humanos adoran a muchos dioses, solo hay un Dios verdadero. Juan 17 2.3. Él es el Supremo, el Creador de todo y la Fuente de toda vida. Solo Él es digno de nuestra adoración. ¿Cuál es el nombre de Dios? Dios mismo dice, Yo soy Jehová. Ese es mi nombre. Isaías 42 2.8. El nombre personal de Dios aparece unas 7.000 veces en la Biblia. Sin embargo, muchas traducciones de la Biblia sustituyen incorrectamente este nombre con un título, como Señor. Dios quiere que seas su amigo, por eso te anima a invocar su nombre Salmo 105 2.1. Títulos de Jehová. La Biblia se refiere a Jehová con títulos como Dios, Todopoderoso, Creador, Padre, Señor y Soberano. En la Biblia se registran muchas oraciones en las que se dirige a Jehová tanto con un título respetuoso como con su nombre personal, Jehová Daniel 9 2.4. Forma de Dios. Dios es un espíritu invisible. Juan las 4 y 24. La Biblia confirma que ningún hombre ha visto a Dios. Juan la 1 y 18. La Biblia revela sus sentimientos. Las personas pueden causarle aflicción, o pueden traerle placer. Proverbios las 11 y 20 Salmo 78 2.40, 41. Los maravillosos atributos de Dios. Dios es imparcial hacia las personas de todas las naciones y orígenes. Hechos las 10 y 34, 35. También es misericordioso y compasivo, tardo para la cólera y abundante en amor leal y verdad. Éxodo 34 2.6, 7. Sin embargo, cuatro atributos de Dios son especialmente atractivos. Fuerza. Puesto que es Dios todopoderoso, tiene poder ilimitado para cumplir todo lo que promete Génesis 17 2.1. Sabiduría. La sabiduría de Dios supera la de cualquier otra persona. En ese sentido la Biblia dice que él solo es sabio. Romanos las 16 y 27. Justicia. Dios siempre hace lo correcto. Sus acciones son perfectas y nunca es injusto Deuteronomio 32 2.4. Amar. La Biblia dice que Dios es amor. 1 Juan 4 2.8. Dios no solo muestra amor, sino que es la mismísima personificación del amor. Su amor superlativo influye en todo lo que hace y nos beneficia de muchas maneras. La amistad de Dios con los humanos. Dios es nuestro amoroso Padre Celestial. Mateo 6 2.9 Si ponemos fe en él, podemos ser sus amigos. Salmo 25 2.14. De hecho, Dios lo invita a acercarse a él en oración, y a echar sobre él toda su inquietud, porque él tiene cuidado de usted. 1 Pedro 5 2.7 Santiago 4 2.8. ¿Cuál es la diferencia entre Dios y Cristo? Jesús no es Dios. Jesús es único. Es la única persona creada directamente por Dios. Por eso la Biblia lo llama Hijo de Dios. Juan la 1 y 14. Después de crear a Jesús, Jehová usó a su primogénito como obrero maestro para crear todo y a todos los demás. Jesucristo nunca afirmó ser Dios. En cambio, explicó, soy un representante de Dios, y aquel me envió. Juan las 7 y 29. Al hablar con uno de sus discípulos, Jesús llamó a Jehová mi Padre, y tu Padre y mi Dios y tu Dios. Juan las 20 y 17 después de que Jesús murió, Jehová lo resucitó a la vida en el cielo, y le dio gran autoridad a su diestra. Jesús vino a la tierra para enseñarnos acerca de su Padre. Jehová mismo dijo acerca de Jesús, Este es mi Hijo, el Amado. Escúchalo a él. Marcos 9 2.7 Jesús conoce a Dios mejor que nadie. Dijo, Nadie sabe quién es el Padre excepto el Hijo, y cualquiera a quien el Hijo esté dispuesto a revelárselo. Lucas las 10 y 22. Jesús refleja perfectamente las cualidades de Dios. Jesús imitó tan fielmente las cualidades de su Padre que pudo decir, El que me ha visto a mí, ha visto también al Padre. Juan 14 2.9 Jesús atrajo a la gente a Dios al reflejar el amor de su Padre en sus propias palabras y hechos. Él dijo, Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Juan 14 2.6 También dijo, Los adoradores verdaderos adorarán al Padre con espíritu y con verdad, porque verdaderamente, el Padre está buscando a unos como estos para que lo adoren. Juan las 4 y 23. Imagínese eso. Jehová está buscando personas como usted que quieran saber la verdad acerca de él. personas como Planeta número 1.